La pelota la tiene Juanra, Juanra que la pone para Rufete Cuidado, se le está teniendo todo el tiempo, coloco un centro ¡Viva! ¡Tiago! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiago con golpe de cabeza! ¡Centro preciso de Rufete! ¡Y Tiago entró como un baladín! Este un poquito más adelante para Tote Tote que quiere enganchar, Tote que la coloca para Tiago Atención que se viene Tiago por el medio, remate Tiago, remate Tiago ¡Tiago, Tiago, Tiago, Tiago! ¡Gol! 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 ¡Gol!